Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Viejala Noticias. Comenzamos de inmediato y con el desarrollo de las informaciones más importantes que se han generado a nivel nacional e internacional hasta este momento. 12 pacientes con cáncer son atendidos en OncoService. La misma tiene la capacidad de 70 camas para la atención a pacientes. Hasta la fecha, 12 pacientes con cáncer fueron atendidos en el Oncológico OncoService, según el informe de la Caja Nacional de Salud. Además, esta institución puntualizó que en el lapso de tres meses se prevé trasladar a más pacientes a ese oncológico de los hospitales, obrero y materno infantil. Para descongestionar y para mejorar el tratamiento del cáncer dentro de la institución. De tal modo que a través de, primero, expresiones de interés emanadas en la prensa, a través de ustedes también, nosotros, estas expresiones de interés llegamos a contratar los servicios de esta clínica, referiéndonos, basándonos en la ley 181, referido al precio más bajo. Además, las autoridades de la Caja Nacional de Salud informaron que se prevé beneficiar a los pacientes con 10 operaciones por semana para realizar una atención inmediata. De tal modo que nosotros hicimos la contratación de la clínica desde el 2 de enero de este año. Y desde el 2 de enero, junto con la empresa que nos alquiló, nosotros nos pusimos de acuerdo que les íbamos a cancelar a partir del 15 de enero. En este momento, nosotros no hemos cancelado ni un solo peso de la institución a la clínica. ¿Por qué no corresponde? Porque estamos todavía dentro del mes de enero. ¿Y por qué dirán que durante los primeros días, ustedes saben que este es un centro médico? Es un centro oncológico. No se puede hacer el traslado de un día para otro. La gerencia de la Caja Nacional de Salud firmó un acuerdo para el alquiler de la clínica Talentum, ubicada en la zona de Aranjuez, camino a Mayaza, con el fin de implementar su unidad de oncología y disponer 70 camas para la atención de los pacientes con cáncer. Estamos tratando de darle justicia al paciente con cáncer, de manera que la gestión de camas la va a hacer la trabajadora social. El primer criterio es que una vez divididos los pacientes, la mitad de los pacientes que necesiten operarse se atienden en el materno infantil, los pacientes que no necesiten operarse se atienden en este hospital y las camas se asignan en el orden en el que les han dado cita a los médicos.